¿Cuál es su nombre completo? Carlos Arturo, Marcelo Jiménez ¿Dónde nació? Soledad ¿Qué año maestro? 1927 ¿Su familia? 8 de noviembre ¿Su familia era de tradición cumbiambera? Señor ¿Quién era su papá? Alejandro Marcelo Era el mejor tamborero de la cumbia soledadina ¿En qué año se fundó la cumbia soledadina? Bueno, yo estaba de 8 años y ya era cumbia alma Y tengo 76 años ¿Usted conoció la cumbia con llamador? Con llamador El viejo mío me puso primero llamador Después me puso el tambor grande ¿La tambora? ¿O el tambor alegre? El tambor alegre Después me puso las maracas Las redondas Después el guache Si ustedes lo conocen ¿Y en esa época se sentía el guache? ¿Qué guache en esa época? El guache El guache era de baula ¿De madera? De madera De madera Entonces eso se caía y se quebraba Entonces de ahí para acá ¿Cómo nos puede resumir la historia de la cumbia soledadina? ¿Dónde nace y cuándo y quiénes la fundaron? La fundó el disjunto Santiago Montero Con el hermano Alberto Montero Entonces esa gente iba muriendo Y quedó el viejo El viejo Jaime González Y Lucido Pacheco Y mi papá Y mi papá Los viejos cumbiamberos ¿Por yendo de aquí de la soledad? Todos Todos No venían de otros lados De otros pueblos No Todos pueblos De un lado Pero esa gente Esa noche se van Han ido muriendo Muriendo y murieron Y el de los viejos cumbiamberos De la cumbia soledadina He quedado yo ¿La cumbia soledadina tiene más de 100 años? Tiene más Como de 180 años tiene ¿En qué año grabó la cumbia soledadina por primera vez? Por ahí como en Yo empecé a tocar De edad de 17 años De 18 ya empezamos a grabar Estaba yo en esa edad ¿Dónde, maestro? ¿En Barranquilla? ¿En Cartagena o en Medellín? Las primeras grabaciones que hicieron Se hicieron en Bogotá En Apile Y después hicieron las últimas allá en Medellín ¿Usted grabó, maestro? ¿Todas? No, sí Tocando la tambora El llamador y eso Y después las últimas Fue en la fuente allá en Salegá Allá en Cartagena ¿Y qué grabaron? Y aquí hemos grabado Ahora aquí Las primeras fueron en Bogotá En Bogotá Pero no se acuerda de qué año exactamente No recuerdo Pero que en los años 50 ¿En qué año? O sea, imagínese Acuérdese Yo no recuerdo los sones Ahí tocaba yo En Pamorite Estaba Pero por ahí como en los años 40 Por ahí 40 En el 50 En el 60 Maestro ¿De dónde nacían las canciones De la cumbia soleña? ¿Cómo se inspiraban? O sea O sea O sea Cumbia Cumbia Bullas Borros ¿Ustedes niños? No paredes Pero pero no O sea Ustedes que usted tuvo razón ¿Usted conoció qué ritmo? ¿La cumbia y cuál otro más? La cumbia y el... El... La pared El... La... El congo El... 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 El gallo giro La puya loca El peso está grabado en la... En los ricos ellos Imagínese Tanto tiempo Sí Ya... Se ha dejado de grabar Porque ahora... Para grabar uno Tiene uno que para buscar Pocos de millones de pesos Para grabar No era como antes Que nosotros empecemos a... A grabar Que los pagaban Por contato los pagaban Entonces cogíamos la regalía Ah... Ahora no Ahora hay que buscar billetes Para pagar el estudio Y para mí de los países Y entonces... Buscaba la plata Para... Para hacer la... La... La baila de las grabaciones Y antes no Antes le pagaban a uno Cuando le empezamos a grabar Sí Ajá Pero usted es un guay El son del huepajé ¿Usted qué era guay? La tambora La tambora Maestro Yo empecé con este Entonces los discos Los primeros discos Es el llamador Después Y ahora los últimos discos Hoy en la... Me enamora Maestro ¿Usted no puede hacer una... Una historia Un recuento De dónde vienen Los principales ritmos Que se interpretaban En el carnaval de Barranquilla Como el Congo Todos esos ritmos ¿De dónde vienen? O sea... ¿Cómo se nutrían? La descendencia De aquí 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 Cartagena Todo... De aquí 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 ¿Usted cree que la cumbia Nació por acá Por estos lares? Sí Sí Pero de indio O de negro ¿La cumbia es indígena maestro? La cumbia es... Puro negro, no sé Sí A veces me contaba El de... El de la energía Que la cumbia nació aquí Porque es de aquí De la costa De Colombia De aquí De la costa Sí, pero del Atlántico Sí Sí Y aquí Ando está la mata De la cumbia Que hay ¿Soledad? ¿Por qué es famoso Con la cumbia? ¿Por qué? No sé Porque el hijo mío Me enseñó A todos los toques De su papá De llamador Del tambor alegre De la maraca Sí Del guache Lento, lento Las cumbias folclóricas Típicas Lo que es la... El folclore Es lento Y ahí Pues se fue Reformando En... Cumbia rápida En... Puyarán En Puyarangue 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 es más lento que él ¿Y ese golpe Del tambor Que tenía su papá ¿Dónde lo aprendió? El... ¿Y ese golpe? ¿Y ese golpe? ¿Y ese golpe? ¿De dónde aprendió ese golpe? Porque la bomba soledena es... Es diferente a todas las cumbias Por eso Y cuando yo empecé así Ya él era... ¿Ya? Viejo Él no le dijo a ustedes ¿Quién aprendió? ¿Ah? Él no le dijo a ustedes ¿Quién aprendió? El... Mi abuelo Igual que mi abuelo ¿De dónde era? ¿De dónde era? ¿De dónde era? ¿Era de dónde? De Malambo De Malambo O sea que fue total Ah... Él aprendió a ver Malambo Pero Malambo Ok, ¿cómo toca el llamado? Ok El... 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 Ese es el golpe básico De la cumbia El llamador El llamador De la... De la... De la cumbia La cumbia Se está Que sobresale Tiene que sobresale El llamador ese Al and'el tambo Y al and'el Todo el instrumento Para que se oiga la... La... ¿Cómo sería el tambor alegre? La base de la cumbia maestro. Aquí mismo vamos a tocar la obra y el... ... y además... ... lo que está haciendo es settled en la parte superior... ... el timbre delincid provoque en la parte superior... ... la parte superior delincid험... ... y lo que ya está haciendo es el mismo tipo... ... que seepende el propio tipo de cumbia maestro. ... y lo que a la base de la cumbia... ... y lo que crea, los pobres y los pobres... ... y le saco... ... y aquí... ... y le saco... ... y lo saco... ... y lo saco... Esa es la base de la cumbia. Esa es la base de la cumbia. Esta cumbia es típica de aquí de Soledad. Esa es de aquí de Soledad. Es típica de aquí de Soledad. Y es diferente a otros pueblos. No, diferente sí, porque cada pueblo tiene su modo de tocar. También se han copiado mucho las cumbias, los soles de las grabaciones de los toques de uno. La marcha de Morelia es el cumbián para que hay en todo Atlántico, en toda Soledad, en Valentín, en todos los colegios. Son copias de uno. De ellos, de ellos, aspiraciones de ellos. No, no, no componen. Todo lo que se ve, una cumbia pita de nuevo por ahí. Cumbia Soledad y Pedro Raballá. Yo te quiero en Raballá. ¿Tú también de Raballá y de aquí de la cumbia? No, ellos componen. Los perros que están tocando ahora, en colegios, las cumbias más nuevas que han salido. No componen, no. Vamos a tocar ahora la Cumbia Soledad. La Cumbia Soledad. La Cumbia Soledad. José Juan Matías. La Cumbia Soledad. La Cumbia Soledad. Entonces, ¿cuál es la Cumbia Soledad? Maestro, perdón. Hay muchas versiones que la Cumbia Soledad en años atrás, bueno en los años 50, 60, grababan zones no típicos del folclor, pero con otro ritmo. O sea, que de pronto desinformaron un poco, es decir, que no tocaban los ritmos auténticos. ¿Usted qué nos puede decir? Por ejemplo, José F. Matías, que era un guillerengue, entonces le metieron una tambora diferente. Sí, una tambora diferente. Y José F. Matías se... Yo se lo voy a tocar aquí. ¿Ok? José F. Matías. ¿Quién metió esa tambora así, maestro? Yo la metía en... ¿Sabe que eso no es tambora? Sí. ¿A usted quién le dijo que metiera ese patrón de ritmo así, maestro? ¿Fue inspiración suya o de Fray Mejía o el director artístico? Yo la fui a inspiración en el guillerengue de Josefa Matías. Fui yo. ¿Pero usted sabía que eso del guillerengue no le tocaba así? ¿De Fray Mejía? ¿De Fray Mejía? ¿La versión de él? Sí, sí. Pues ese es viejo, se atroca en todas las cumbiermas que hay, copias de Fray Mejía. Pues me aparece aquí. ¡Suscríbete al canal! Maestro, maestro. Maestro, pero si el mapalé se considera que es un ritmo negro, ¿dónde aprendieron ustedes eso? Ya ese mapalé era conocido. Ya era conocido. Ya era conocido. Ya era conocido. Lo cogió la cumbia soleil y lo grabó Mejía como puesto de él, porque él lo canta. Aquí es una versión... No hay en... 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 Ah, no lo llevaba. Ah, no, está encima para llevarlo. Lo he dicho porque estoy en los edientes de charges de trado por tres meses. 4 días en la semana Entonces como nadie sabía leer Mi papá, ni los demás, ni yo Yo no he aprendido nada Entonces se ocupó El hijo mío De mandar a llamar Efraín a ir conmigo Desde entonces Era de 17 años Estaba Efraín dirigiendo la gumbia